Nuevamente en Nauquén, uno de los exponentes más importantes del metal nacional. Lo Bien, festejando 10 años del disco Bajo la Cruz. Sábado 16 de septiembre en Social Club, las 350. Bandas invitadas, Conem, Suplica, Organismo, Apertura de Puertas a las 22. Entradas anticipadas en puntos de venta actuales en Nauquén, Chipoleti y General Roca. Y en www.enelfast.com.ar. Y en stands habilitados en Alto Conagüe Shopping. Y la caja mágica. Chipoleti. Que vives bajo la cruz. Lo Bien, en Nauquén. Lo Bien, en Nauquén. Lo Bien, en Nauquén.